Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el circuito normal belga Spa-Francorchamps porque como sabemos Spa-Francorchamps confirma que va a volver parcialmente la grava y bueno, como sabemos el circuito permanente belga afronta una importante remodelación para obtener la homologación para albergar competencia motociclismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las obras no se detuvieron desde mediados del reciente mes de noviembre cuando uno de los circuitos de velocidad más famoso del panorama internacional, o sea Spa-Francorchamps puso fin a su calendario de carreras bueno, como sabemos el circuito permanente belga situado en el bosque de la Sardena no escapó de la polémica de los años recientes donde a pesar de añadir asfalto a cada una de sus escapatorias posibles los accidentes de alta velocidad, lejos de disminuir, no hicieron más que aumentar algunos de ellos con mortales consecuencias como por ejemplo el accidente de hace casi tres años el accidente fatal de hace casi tres años en la Fórmula 2 de el francés Antoine Hurbert como yo ya dije la Fórmula 2 y bueno no eran pocas las voces que señalaban que el circuito Spa-Francorchamps estaba lejos de ser el que décadas atrás era elegido como favorito por la mayoría de los pilotos en dura pugna con otros trazados emblemáticos como el japonés Suzuka o incluso el británico Silverstone con complicadas curvas cuyo riesgo quedaba minimizado por la presencia de escapatorias asfaltadas que invitaban siempre a intentarlo ya sea para bien o para mal no fueron las quejas de los pilotos ni la polémica en torno a las escapatorias asfaltadas las que provocó que este trazado permanente belga lleve a cabo una importante remodelación sino el propósito de albergar pruebas de albergar competencia motociclismo con la vista puesta en el MotoGP lo que hace apenas unos años parecía una auténtica locura eso y la creación de una nueva gradería con sus respectivos palcos VIP la homologación de la FIM hizo que el circuito Sparta con Champs tenga que cuestionarse su filosofía ya no será un mar de asfaltos hasta las protecciones sino que se van a añadir nuevos en puntos clave del circuito trampa de grava tal y como se exige la normativa especialmente en escapatorias con menor distancia el regreso a las trampas de grava no conlleva la eliminación de las escapatorias asfaltadas que muy pese a los más puristas seguirán presentes en cada curva pero sí hará que una salida de pista pueda entrañar un mayor castigo para el piloto que cometa un error bueno, las obras avanzan a buen ritmo y no será hasta las 24 horas de motociclismo prueba del campeonato mundial de resistencia motociclismo para los próximos días 4 y 5 de junio cuando el circuito tenga su primera prueba de fuego y bueno, para la Fórmula 1 que será la decimocuarta competencia desde la nueva temporada 2022 habrá que esperar hasta el 28 de agosto siempre y cuando la lluvia no vuelva a jugarle al evento una mala pasada bueno, y además para terminar este video quiero responder la encuesta de Carandriver España que dice así debería SPA eliminar todas las escapatorias asfaltadas yo opino que no porque son más seguras y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao